¡MESI! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Parque de los Príncipes ha vuelto a pitar a Messi y el Paris Saint Germain volvió a hacer el ridículo en casa contra el Olympique de Lyon ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina de las más importantes y muy próxima al PSG acaba de asegurar que inmediatamente después de acabar el partido del club de la capital francesa contra el Lyon, Messi se despidió de sus compañeros y les ha anunciado que no va a seguir en París la próxima temporada La misma fuente asegura que Messi le confesó a algunos de sus compañeros del equipo que ya lo tiene prácticamente hecho con el Barcelona y que va a anunciar su gran vuelta al club de su vida, el Barça, el próximo mes de mayo Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Adiós!